Los integrantes de la delegación mexicana que intervendrá en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se alistan en distintos lugares del orbe para la competición, la cual encararán con esperanzas y grandes motivaciones, según afirmaron el jueves. En conversación con personal diplomático de la Embajada de Chile en México, el patinador artístico Donovan Carrillo, los esquiadores Salas Schlepper y Rodolfo Dixon y el jefe de la delegación mexicana, Carlos Pruneda, agradecieron a China por acoger los Juegos Invernales y adelantaron que harán su mejor esfuerzo para terminar en buenos lugares. El jefe de la delegación mexicana ponderó que derivado de la pandemia de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus COVID-19, habrá algunas restricciones y protocolos sanitarios que cumplir. Eso sería genial, lograr hacer un vínculo deportivo entre las dos naciones, buscando ese apoyo para que nuestros atletas pudieran desarrollarse ya, sería genial. Carrillo, primer deportista mexicano clasificado a la cita invernal a celebrarse del 4 al 20 de febrero de 2022, destacó por su parte la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en China en el contexto de la situación muy difícil por la que pasa el mundo. La encargada de negocios de la Embajada de China en México, Wang Huiyung, manifestó ante los atletas que la representación diplomática de China está dispuesta a apoyar su presencia en Beijing. La funcionaria también deseó a los deportistas mexicanos los mejores resultados de sus carreras en la venidera cita invernal. Los Juegos en Beijing también brindarán esperanza. Ustedes son protagonistas de los Juegos en Beijing y entonces son ustedes que realmente van a traernos la esperanza de vida. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.